Capítulo 11. La teoría del sujeto supuesto saber. De Horacio Chegoyen. Los fundamentos de la teoría psicoanalítica. El pensamiento de Lacan es complejo y tiene vitalidad. No es por lo tanto extraño que cambie, y más todavía en un tema como la transferencia, que lo ocupó en muchas ocasiones a todo lo largo de su extensa obra. Hasta aquí la transferencia había quedado ubicada en la tópica de lo imaginario, donde analista y paciente se espejan uno en el otro y quedan prisioneros de su fascinación narcisística. Desde esta perspectiva, el proceso psicoanalítico solo se va a constituir en el momento en que el analista transforme esa relación dual en simbólica, para lo cual es necesario que rompa la relación diádica y ocupe un tercer lugar, el lugar del código, el lugar del gran otro. Inciso 1. El sujeto supuesto saber. En los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, 1964, el libro 11 de sus seminarios, Lacan va a ofrecer una nueva hipótesis que asigna a la transferencia un lugar en el orden simbólico. Esta propuesta, a la que se conoce como la teoría del sujeto supuesto saber, SSS, tiene como punto de partida una reflexión sobre el conocimiento y el orden simbólico. El punto de partida de la argumentación de Lacan es un estudio sobre la función del analista. Una cosa es que el analista queda incluido en la relación dual del estadio del espejo y otra muy distinta que ocupe el tercer lugar que exige el orden simbólico. A partir de esta diferencia, Lacan se plantea la cuestión de la posición del analista en la situación analítica, no menos que la posición del análisis en la ciencia. La función del analista es desaparecer en tanto que yo, dice Miller en 1979, y no permitir que la relación imaginaria domine la situación analítica. El analista debe estar en el lugar del otro. Miller expresa esta concepción del proceso analítico con un esquema sencillo, con una cruz en uno de cuyos ejes se inscribe la relación imaginaria y recíproco del yo y el a, otro con minúscula, y en el otro eje están el sujeto y el gran otro. La ciencia supone separar lo simbólico de lo imaginario, el significante de la imagen. El significante, dice Miller en la página 60 de su tercera conferencia, puede existir independiente de un sujeto que se exprese por su intermedio. Sin embargo, cada vez que el progreso de la ciencia crea una nueva invención significante, nos sentimos llevados a pensar que estaba allí desde siempre, y entonces la proyectamos en un sujeto supuesto saber. Descartes hizo posible la ciencia porque puso a Dios como garante de la verdad, con lo que pudo separarlo del conocimiento científico. La ciencia se presenta, pues, como un discurso sin sujeto, como un discurso impersonal, el discurso del sujeto supuesto saber en persona. Miller, 1979 Para Lacan, algo de Dios persiste en el discurso de la ciencia a partir de la función del SSS, dice Miller en la página 70, porque es muy difícil defenderse de la ilusión de que el saber inventado por el significante no existe desde siempre, que desde siempre estaba allí. Inciso 2 El sujeto supuesto saber en la transferencia Sobre la base de estas ideas se articula la nueva teoría de la transferencia de Lacan. Al introducir la regla de la asociación libre, el analista le dice al paciente que todo lo que diga tendrá valor, tendrá sentido, y de este modo, a partir del dispositivo del tratamiento, el analista se transforma para el paciente en el sujeto supuesto saber. Si bien por esta circunstancia el analista hace en la cura de sujeto supuesto saber, lo que Lacan afirma es que la experiencia psicoanalítica consiste precisamente en evacuarlo. Estructuralmente, el SSS parece, pues, con la apertura del analista, pero la cuestión está al final y no al comienzo. El final del análisis significa eyectar el SSS, comprender que no existe. Por esto, el análisis ocupa un lugar especial en la ciencia, porque solo en él puede el SSS quedar incluido en el proceso y ser el final evacuado. Si hay una ciencia verdaderamente atea, sentencia Miller es el psicoanálisis. El análisis de la transferencia consiste en descubrir, afirma Miller, que no hay en el sentido real un sujeto supuesto saber, y subraya a continuación que este proceso en que se evacúa el sujeto supuesto saber al final del tratamiento coincide con la pérdida del objeto, el duelo por el objeto tal como lo plantea Melanie Klein en 1935-1940. En otras palabras, según la teoría del sujeto supuesto saber, el analizado intenta de entrada establecer una relación imaginaria con el analista, ya que al atribuirle el saber de lo que lo pasa, está asumiendo que el analista y él son uno. Cuando el analista no se deja colocar en ese papel y le hace comprender al analizado que el único que sabe lo que a él le pasa, cuál es su deseo, es el mismo, se alcanza el nivel simbólico. Esta idea no solo es cierta sino que todos la aceptamos. El analizado nos atribuye un conocimiento de él que no tenemos y nuestra tarea es rectificar ese juicio, que proviene de una fascinación narcisista. Winnicott, 1945-1952, diría que tenemos que ir desilusionando al paciente hasta hacerle comprender que ese objeto que todos lo saben no existe más que en su imaginación. Como una primera aproximación a esta teoría, podemos decir que al comienzo de la cura, el analizado supone que el analista posee el saber que le concierne y que con el correr del tiempo va abandonando esta suposición. Ya hemos dicho que el sujeto supuesto saber es la consecuencia inmediata de que el analista introduzca la regla fundamental en el momento de empezar el tratamiento. No debe deducirse de esto sin más. Sin embargo, que el sujeto supuesto saber surge de que el paciente le atribuye al analista la omnisciencia o un saber omnímodo de que todo lo abarca y lo alcanza. Cuando se da este fenómeno en estado puro, estamos ya frente a la psicosis. El paciente cree que el analista conoce sus pensamientos, paranoia, e inclusive los provoca, como en el delirio transitivista de los esquizofrénicos. En estos casos extremos, la transferencia funciona al máximo y el sujeto supuesto saber emerge en toda su magnitud. Y acotemos que de esta forma, con o sin intención, viene Lacan a definir con elegancia la psicosis de transferencia. En los otros casos, más comunes y menos graves, cuando el analista introduce la regla fundamental y da con ello al paciente la garantía de que todo lo que diga podrá ser interpretado, el analizado por lo general se muestra escéptico y teme más bien poder engañar al analista. Lacan propone un sencillo ejemplo. Un paciente que oculta su sífilis porque teme que eso conduzca al analista a una explicación organicista y lo desvíe de lo psicológico. El paciente puede pensar entonces no solo que el analista sabe todo, sino al revés, que el analista será engañado si le proporciona ciertos datos. Es necesario señalar que la teoría del sujeto supuesto saber en cuanto atribuye a la transferencia la constitución misma de la situación analítica a su estructura, que Lacan gusta llamar el discurso analítico, le reconoce a la transferencia a un lugar propio y ya no la podrá denunciar, me parece, como el momento de errancia del analista. La transferencia surge del paciente en el momento mismo en que el analista introduce la regla fundamental y cuanto más enfermo esté el paciente, más verá al analista como al sujeto supuesto saber en persona, como es el caso del paranoico, por ejemplo. Ya Ferenczi había dicho en su ensayo de 1909 que la cuantía de la transferencia es directamente proporcional al grado de enfermedad. De esta forma, creo que la teoría del sujeto supuesto saber implica que cada vez que enunciamos una antítesis y operamos una reversión dialéctica estamos apoyando implícitamente la creencia de nuestro analizado de que somos el sujeto supuesto saber, lo que nos obliga a interpretar esta creencia, es decir, a integrar a la antítesis que hemos propuesto el elemento transferencial con que la recibe el paciente. Si esto es así, entonces la técnica debe variar y acercarse a la que usa la interpretación transferencial como un instrumento indispensable y cotidiano. Por todo esto, pienso que las dos teorías de Lacan sobre la transferencia no son fácilmente conciliables. Inciso 3. La transferencia y el orden simbólico. Este gran cambio del pensamiento de Lacan puede advertirse en los cuatro conceptos ya antes de que proponga su teoría del sujeto supuesto saber cuando en el capítulo 11 dice que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Con esta afirmación, Lacan se acerca a la opinión de todos los analistas en general. Esto es que la transferencia es un fenómeno universal y que deriva básicamente del funcionamiento del inconsciente del proceso primario. De acuerdo con lo que Freud nos ha enseñado, sigue a Lacan la realidad del inconsciente sexual, es el deseo. Y este deseo que pone en acto la transferencia, concluye Lacan, es el deseo del otro, es decir, el deseo del analista. Por esto, la presencia del analista es para Lacan muy importante y a ello dedica el capítulo 10 del libro. Y ese deseo del analista, bien singular por cierto, es el de no identificarse con el otro, respetando la individualidad del paciente. Miller, 1979, p. 125. Volviendo a la anterior, el discurso analítico, la situación analítica, tiene para Lacan, sin embargo, otra vertiente. Si al pedirle al paciente que hable y que diga todo lo que pasa por su cabeza instaura por un lado el sujeto supuesto saber como columna vertebral de la transferencia, por otro otorga al analista un poder sobre el sentido de lo que el analizado dice. Su posición de intérprete convierte al analista en el amo de la verdad, afirma Lacan, en tanto decide retroactivamente la significación de lo que le es dirigido. En este momento y en cuanto sujeto que se supone saber el sentido, el analista es ya el otro. Aquí se establece pues claramente una diferencia entre el otro que sabe verdaderamente y el sujeto supuesto saber y todo me hace suponer que esta diferencia es la misma que va del orden imaginario al orden simbólico. En cuanto garante de la experiencia analítica, el analista es el gran otro y este es el punto en que la transferencia se hace simbólica. El nivel simbólico de la transferencia aparece entonces evidentemente cuando el analista en lugar de ocupar el lugar del sujeto lo supuesto saber que el paciente le asigna ocupa el lugar del otro. ¿Cómo se cubre ese trayecto sin caer en el autoritarismo ni incurrir en afirmaciones ideológicas si se prescinde de la interpretación transferencial? Me parece que es más fácil de pensar que de ejecutar en la praxis concreta del consultorio. Es necesario señalar aquí que para Lacan siempre es el oyente el que decide sobre el sentido en todo diálogo el que calla detenta el poder por cuanto otorga significación a lo que el otro dice. Pero en cuanto el oyente pasa a ser hablante ese poder de hecho se reparte. El diálogo analítico en cambio es completamente asimétrico ya que el analista siempre calla y si habla es para sancionar la significación de lo que dijo el analizado. De esta forma el poder lo tiene solamente el analista. Desde este punto de vista el discurso situación analítico es constitutivamente un pacto entre el analista y el paciente donde éste le reconoce a aquel el lugar del gran otro. Inciso 4 Efecto constituyente y efectos constituidos El pivote de la transferencia lo que la funda es pues la forma singular en que se establece el discurso analítico a partir de la invitación a asociar libremente que configura un diálogo asimétrico. Este nivel es constitutivo transfenoménico y estructural. No se trata aquí de una vivencia sino de una estructura. Por esto Lacan insiste en que no se debe confundir el efecto constituyente de la transferencia estructura con los efectos constituidos fenómenos que derivan de aquel. La estructura está más allá de los fenómenos y consiste en que el analista se coloque en el lugar del significante para el sujeto. En el plano fenomenológico esta situación estructural puede originar diversos sentimientos vivencias vivencias el desprecio la credulidad la admiración la desconfianza etc. Deseo reiterar en este punto porque me parece un concepto lacaniano de real valor que al formular la teoría de la transferencia no hay que confundir la dimensión fenoménica con lo estructural. La teoría del sujeto supuesto saber no se refiere a una vivencia del analizado sino a un supuesto que surge de la estructura misma de la situación. De aquí que como vimos hace un momento el fenómeno puede hacer exactamente el contrario a saber que el analizado piense que el analista no sabe que puede ser engañado. Esta diferencia entre lo estructural y lo fenomenal en el discurso analítico es sin duda un factor básico para comprender no solo la nueva teoría de Lacan sobre la transferencia sino la teoría de la transferencia en general. Los fenómenos que Freud deslindó descubrió y estudió en la transferencia y que para Miller son la repetición la resistencia y la sugestión giran sobre el eje estructural y transfonoménico del sujeto supuesto saber. Por esto ya en su discurso de Roma de 1953 que es como el punto de partida de su investigación Lacan distingue los efectos constituyentes de la transferencia de los consecuentes efectos constituidos y al incorporar este trabajo a sus escritos en 1966 en una nota al pie afirma que con la diferencia entre efectos constituyente y constituidos queda definido lo que luego habría de designar como el soporte de la transferencia es decir el sujeto supuesto saber la teoría simbólica de la transferencia se apoya en lo que Lacan llamó al comienzo de su investigación el pacto analítico la alianza analítica de Freud en su discurso de Roma Lacan habla efectivamente de que el paciente cree que su verdad está en nosotros que nosotros le conocemos desde el momento en que él ha cerrado su pacto inicial con nosotros así se configuran para Lacan los efectos constituyentes de la transferencia con su índice de realidad el efecto constituyente de la transferencia en cuanto depende de la estructura del discurso analítico tiene una relación con lo real y lo simbólico y no está vinculado a la repetición mientras que los efectos constituidos que se siguen de esa estructura son repetitivos de esta forma en su nivel simbólico la transferencia queda desvinculada de la repetición un punto en que insiste especialmente Oscar Mazota 1977 en su prólogo a los cuatro conceptos dice Lacan de hecho esa ilusión que nos empuja a buscar la realidad del sujeto más allá del muro del lenguaje es la misma por la cual el sujeto cree que su verdad está en nosotros ya dada que nosotros la conocemos por adelantado y es igualmente por eso por lo que está abierto a nuestra intervención objetivante sin duda no tiene que responder por su parte de ese error subjetivo que confesado o no en su discurso es inmanente al hecho de que entró en el análisis y de que ha cerrado su pacto inicial y no puede descuidarse la subjetividad de este momento tanto menos cuanto que encontramos en él la razón de lo que podríamos llamar los efectos constituyentes de la transferencia en cuanto que se distinguen por un índice de realidad de los efectos constituidos que le siguen hay aquí el llamado al pie de página ya citado donde la cana cota que allí se encuentra definido lo que se designó más tarde como el soporte de la transferencia el sujeto supuesto saber y dice en el párrafo siguiente para ser más claro el anterior que Freud insistía en que dentro de los sentimientos aportados a la transferencia debe distinguirse un factor de realidad y se acaba en conclusión que sería abusar de la docilidad del sujeto querer persuadirlo en todos los casos de que esos sentimientos son una simple repetición transferencial de la neurosis me parece que de esta forma al introducir lo real en la transferencia la can se acerca aunque ciertamente por un camino bien distinto al concepto de alianza terapéutica de los psicólogos del yo en cuanto apoya en el pacto analítico que el paciente sella al aceptar la regla fundamental la teoría simbólica de la transferencia corresponde al plano de realidad no al repetitivo cabe aquí preguntarse sin embargo si podemos todavía seguir llamándole a esto transferencia si no es ya mejor llamarle lisa y llanamente alianza terapéutica o pacto psicoanalítico en otras palabras el efecto constituyente de la transferencia en cuanto se distingue por su índice de realidad pertenece al orden simbólico pero ya no es más transferencia al menos en la forma estricta que en su momento la hemos definido solo los efectos constituidos a partir de allí merecen a mi juicio ese nombre inciso 5 comentario final en resumen podríamos decir que el tema de la transferencia ocupa un lugar muy importante en el pensamiento de Lacan y en su obra escrita cristaliza en dos momentos por lo menos en dos teorías que unen la transferencia al orden de lo imaginario y el orden simbólico la teoría imaginaria de la transferencia enunciada en 1951 la conceptúa como un proceso diádico especular y narcisístico en que falta el tercero el otro que remite al código y redistribuye los papeles de la culpa madre-niño imponiendo la ley del padre si el analista no se coloca como el tercero que tiene que operar el corte castración ingresa a un campo imaginario en donde reverbera indefinidamente la situación tuyo esto es lo que pasa a Freud con Dora identificado con el señor K Freud quiere ser querido por Dora en lugar de señalarle su vínculo homosexual con la señora K muchos años después en 1964 Lacan propone una serie de ideas que articulan la teoría simbólica de la transferencia según ella el discurso analítico en una estructura que queda definida al comenzar la relación cuando el analista introduce la regla fundamental desde ese momento el analista ocupa un lugar determinado en la estructura recién formada y es el lugar del sujeto supuesto saber es evidente que en cuanto le asigna al analista la posición de sujeto supuesto saber el analizado intenta establecer una relación imaginaria narcisista si el paciente afirma que el analista sabe lo que le pasa a él al paciente es porque analista y paciente son uno pero si el analista no se deja colocar en esa posición y la denuncia como un mero supuesto del paciente entonces se alcanza el nivel simbólico de esta forma como todos lo sabemos la función del analista es quedar finalmente excluido de la vida y la mente del analizado y la denuncia Gracias por ver el video.